Comandos de salvamento y policía llegaron a la finca San José en el Cantón Lomas de Candelaria en San Marcos para realizar el rescate de un cuerpo. Se trata de una mujer quien según las autoridades había desaparecido el pasado domingo en horas del mediodía y fue encontrada a la tarde del lunes. Se trata de una mujer, se trata de una mujer de 29 años aproximadamente, ¿verdad? Ustedes pudieran observar tiene lesiones con arma corto punzante y con disparo de arma de fuego. Lo escabroso del terreno y la distancia donde se localizó el cuerpo fue la piedra en el talón de Aquiles para los socorristas que lucharon por más de una hora para sacar el cuerpo. Pero por lo escabroso del terreno en la finca, tuvimos que sacarla del lugar del barranco y después hacerla entresillado para venir subiendo ya que son casi como dos kilómetros de la finca. La víctima fue identificada como Cristabel Bermúdez Rodríguez de 29 años. La policía dice que no se tiene un móvil de este hecho violento y que las investigaciones apenas comienzan. ¿Es que por el tipo de lujo de barbaria que fue asesinada en la joven, se trata de, no se sabe si pudo haber sido algún pretendiente o...? Lo que sucede es que como las investigaciones empiezan a partir del momento que encontramos el cuerpo, empezamos las investigaciones y eso nos van a dar una línea de investigación. Por su parte, la Fiscalía dice que las causas de la muerte serán determinadas a través de la autopsia. Además, verificarán si la mujer fue abusada sexualmente antes de ser asesinada. Edgardo Portillo, Noticiero Hechos